cambios de imagen y todo eso bueno pues Dulce María también hizo una sesión de fotografías quiere cambiar todo pero yo creo que todo es todo incluso creo que ya se cambió el color del pelo ¿como qué? ya va a entrar al estudio a hacer la grabación de su disco y bueno yo creo que quiere ser otra cantante como Oriana, creo que era Peri Roja durante mucho tiempo pero ahora Castañón bueno al grito de renovarse a morir Dulce María engalana la portada de junio de la revista Cosmopolitan la intérprete de o lo haces tú o lo hago yo estrenó imagen bueno ya tanto te había platicado ya les había platicado que me quería hacer un cambio y pues ya está estoy un poquito ya más natural más relajada, más yo y bueno pues obviamente para esta ocasión especial haciendo una como dices una gran portada con looks increíbles y yo creo que va a quedar muy padre para justamente para presentar este nuevo look hoy día Dulce María atraviesa por un gran momento de estabilidad emocional por ello decidió cambiar de raíz yo creo que cuando haces un cambio de este tipo sobre todo yo creo que sobre todo en una mujer cuando haces un cambio como drástico siempre trae un cambio más bien lo que lo generan es un cambio emocional, personal de etapas, de todo entonces yo creo que eso fue lo que me llevó a querer cambiarlo y pues bueno para que ahora sí se enteren así que ya no traigo el pelo rojo porque obviamente llevó muchos años y luego he cambiado de repente de tonos y así pero llevaba mucho tiempo en rojo entonces ahora sí quiero hacer como cosas nuevas nuevos proyectos estoy haciendo nueva música un exclusivo hotel de la ciudad de México fue elegido por locación para la sesión fotográfica faldas con volumen maquillaje natural tal y como lo dicta la temporada estampados que evocan al rock y mucha actitud enmarcan la imagen de dulce rebeldía que la actriz proyecta en Cosmopolitan pues la verdad me encantó porque es como un poco romántica pero a la vez un poquito como roquería y con mucho glamour la verdad estaba bien padre sí, es como diferente a mí me gustó muchísimo ahorita apenas vamos en el segundo cambio pero hay varios y me gustó mucho son cosas también que me vea yo diferente sin perder mi esencia con esta nueva imagen Dulce María viajará a Europa para cerrar la gira sin fronteras para después enfocarse en la grabación de su nuevo disco estamos a punto de cerrar Polonia y Esdovenia que obviamente son lugares súper lejanos súper bonitos y mágicos que tengo muchas ganas de ir pero a la vez me dan como nervios entonces pues bueno andamos en eso pero sería todo un reto bueno no un reto más bien sería todo un honor volver a Europa del Este ahora yo sola con Sin Fronteras entonces pues en eso estamos también están saliendo algunos proyectos de conciertos aquí en México que ya estaría avisando por si para hoy Televiso Espectáculos Alejandro Guzmán pues un cambio así como discreto ¿no? así no fue así como pero que se notó el más allá yo no le noté nada lo que pasa es que a diferencia de que mucha gente cuando se pinta el pelo la ves y dices es otra ¿no? porque se lo hizo rojo se lo hizo negro y se ve totalmente diferente y ya se ve igual o sea como que igual como que se ve con las puntas este rojas eso nada más es más naturalita pero se ve muy bien se ve bien bastante bien ¿saben que la naturaleza se sabe si lo que es más el pelo a tu color casi siempre es lo que casi siempre probaremos el rojo oigan pues el plástico ahora de Sherlyn está a punto de regresar a la semana